El pasado 13 de septiembre fuerzas militares de Egipto atacaron un convoy de turistas mexicanos en el que perdieron la vida ocho con nacionales, ahora se ha confirmado que una de las víctimas fue la destacada diseñadora de modas Tuete Rojas. Tuete Rojas deja un vacío en el mundo del modelaje. Mediante un comunicado, la agencia de modelos, Tuete Rojas, informó sobre la trágica noticia que la mujer, quien era una de las representantes más reconocidas de México y una importante personalidad en la industria de la moda. De acuerdo con las autoridades de Egipto, el ataque contra el grupo de ocho mexicanos ocurrió luego de ser confundido su convoy con una amenaza terrorista. A deseo de sus familiares y a nombre de los amigos de nuestra querida Tuete Rojas queremos confirmar la noticia de su fallecimiento. Para todos los que la conocimos, es una noticia que nos llena de un profundo dolor, cita el comunicado. Tras su muerte la agencia quedará en manos de Misael Espinosa y Verónica Soto. Por el momento no han sido confirmados los trámites funerarios.